¡Como me gustan los ojos de esa morena! ¡Como me gustan los ojos de esa morena! Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes que verte al lado de otro querer ¡Que no te acuerdas de aquellas felices tardes! Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes que verte al lado de otro cabrón Y si se te olvida yo te lo recuerdo mamacita ¡Como me gustan los ojos de esa morena! 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 ¡Como me gustan los ojos de esa morena!